Buenas tardes, justo al mediodía le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com. Siguen las inconformidades de los padres de familia por el actuar de las autoridades educativas. Ahora fue en el jardín de niños Ludwig van Beethoven, ubicado en la colonia El Paseo, donde se manifestaron para exigir profesores para los grupos de primero y segundo grado. La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Denis López Ortiz, explicó que hace mes y medio el grupo de tercer año se quedó sin maestra, pues ésta se fue por embarazo y como estaba por contrato, les dijeron que no podían enviar a alguien más a suplirla. Con motivo de las tradicionales fiestas por el Día de Muertos que se celebran en nuestro país y donde es típico hacer un altar de muertos para los que ya nos encuentran con nosotros, Funerales Hernández llevó esta tradición a gran escala y realizó en la Plaza del Carmen un monumental altar dedicado a todo el pancracio mexicano y en especial a las dos más grandes figuras que ha tenido México, el Santo y Blue Demon. El encargado de cortar el toni inaugural para dar inicio a la demostración de este monumental altar fue el presidente municipal Mario García Valdés. Preocupa al sector salud las muertes perinatales, es decir, las que se registran en los recién nacidos, siendo las principales causas de muerte la hipoxia y la asfixia al nacimiento, mismas que se presentan porque son muy pequeños los niños o pesan muy poco. Así lo informó Alfonso Jorge Moreno Alejo, coordinador de salud materna y perinatal de la Secretaría de Salud. Esta y toda la información que surge a partir de este momento usted la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com En una hora hay más noticias para usted.